¿Qué tal? ¿Cómo están, compañero? Buenas tardes. Y tal como lo comentas, en horas de la mañana, cerca de las ocho y media de la mañana, quince sujetos a bordo de dos camionetas Hilux color blanco interceptaron los dos vehículos de la agrupación musical Agua Marina. Los interceptaron, bajaron al chofer, subieron al vehículo y despojaron a todos los músicos y trabajadores de sus pertenencias y de algunos equipos musicales. Según lo que tenemos entendido, es de que estos delincuentes pretendían robar el dinero recaudado del evento en el que participó la agrupación Agua Marina la noche de ayer en la ciudad de Trujillo. Eran cerca de las ocho y cuarenta y cinco de la mañana, la agrupación musical se dirigía ya a Sechura y es cuando estos malhechores cierran el pase de uno de los buses y a punta de disparos logran reducir a este chofer. Como podemos ver en los videos, ahí también viajaban los fundadores y líderes de Agua Marina, como el señor José Quiroga Querebalú y sus hermanos. Ellos se están dirigiendo, al igual que nosotros, a la comisaría de Parachique, donde van a realizar la denuncia correspondiente. La policía, los agentes de carreteras han desplegado en todos los puntos, especialmente las salidas hacia Chiclayo y algunos tramos carrozales para lograr dar con esta captura de que, como te decía, son quince delincuentes fuertemente armados los que han interceptado el bus de la agrupación musical que, como te decía, pretendía llegar hasta la ciudad de Sechura luego de haber participado en un evento la noche de ayer en Trujillo. Lo que tenemos entendido es que no hay ningún trabajador, ningún músico malherido, pero lo que sí tenemos conocimiento es que se han llevado celulares, dinero en efectivo, las billeteras de los trabajadores y algunos músicos, así como también algunos instrumentos musicales. Esta es la información que se tiene del país. Fátima, contigo. Muchas gracias, Julián, por esta información. También nuestra solidaridad con el Grupo Agua Marina. Qué indignante, ¿no? Nuevamente se afecta, sí, a aquellos que están intentando reactivarse después de estos dos años donde ha sido muy, muy complicado poder generarse ingresos. Gracias, Julián.